El bloque de asambleístas de Alianza País se reunió esta tarde con el Presidente de la República para definir temas referentes a la agenda legislativa y plantear proyectos de ley en sectores prioritarios. El Jefe de Estado, en sus palabras de bienvenida, hizo un llamado a la unidad del interior del movimiento para trabajar en beneficio del país. Como habíamos dispuesto la semana pasada, hoy nos volvemos a reunir con el fin de tratar específicamente la agenda legislativa. En este momento, de forma particular, independientemente de roces que pueden haber existido, yo traigo un sentimiento únicamente de unidad. A la cita de trabajo asistieron también varios ministros de Estado que aportarán a posibles reformas a la Ley de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánica Integral Penal y al Código de la Democracia. Por su parte, el principal del Poder Legislativo, José Serrano, además aseguró que la Asamblea está cumpliendo con su rol fiscalizador, al tiempo de avanzar con el tratamiento de leyes para su conocimiento en segundo debate, y dio algunos ejemplos. A la fecha, Presidente, se han aprobado leyes como son la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad. La semana pasada, Presidente, hemos remitido ya a la Presidencia la Ley sobre Impedimentos de Tener Dinero y Propiedades en Paraísos Fiscales. Estos logros, Presidente, forman parte de esta visión de servicio al país. Al término de la reunión que duró cerca de dos horas, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó la disposición de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, y resaltó la unidad del Bloque de Asambleístas de Alianza País. Espero cuando hayan disensos también procesarlos casa adentro, y esa será una práctica permanente que nosotros la tendremos durante estos próximos cuatro años. Estos encuentros se realizarán de manera bimestral, así se aseguró con el fin de revisar los avances logrados. Carlos Flores, Ecuador TV.